hola a todos hoy vamos a ver cómo desarmar esta hermosa computadora asus así republic of gamer bueno es buenísima computadora pero trajeron para desarmar porque dicen que cooler hace muchísimo ruido cuando hace algunos con algunas programas pesadas como programas de gráficos juegos y empieza a hacer muchísimos ruidos por eso vamos a ver cómo se desarma esta computadora mira pensamos desarmar como siempre desde primero sacamos batería primero de todos en cualquier notebook sacamos batería para empezar a desarmar y ahora vamos a desconectar esta parte con dos tornillos esta tapa en esta tapa sale fácil va para atrás y salió acá tenemos disco rígido y plaqueta de memoria esto primero que vamos también a desconectar son tres tornillos para desconectar disco rígido no olvidamos todos los tornillos adentro y cogemos disco para ahora esto le ha dado tiene que correr memoria tiene dos palanquitas esta con trabas para cada lado apretamos sacamos una memoria lo mismo hacemos con una memoria más que está abajo otra memoria ahora plaqueta wifi cable se desconecta así para arriba nada más un tornillo y plaqueta sale para así de esta manera bien lectora tiene como siempre lectora casi siempre tiene un tornillo que está al medio un poco por acá esto que sé para que lectora no sale sacamos estos tornillos sacamos estos tornillos agarramos de acá y por poquito ahí va ha salido lectora ahora todos los tornillos tenemos que sacar no voy a firmar esto pero vamos a sacar todos los tornillos que está atrás de tapa mira todos estos tornillos para no hacer videos tarde no olvidamos los tornillos abajo de abajo de la lectora acá abajo de la lectora también tiene tornillos cuando todos los tornillos ya están digamos liberados empezamos 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 mira sacar plástico con cuidado hay que desarmar plástico uno y otro para esto podemos usar alguna tarjetita vieja por ejemplo una tarjeta bancaria este va bien para esto o alguna cosa de plástico como esta que se usa hacer música esto no metal levantamos tapas también ahí está a esta tapa también se puede sacar esta pita así nomás se levanta y sale antes que levantar totalmente la tapa hay que desconectar también algunos conectores como esto que es de sonido conector mejor levantar de dos lados con algo muy pequeño agarrar y levantar conector de dos lados para no romper nada ahí ahí está así este conector hay que desconectar cuando ya desconectamos todo ahí abajo ahora parte de arriba del teclado se puede levantar no se ve pero ahí también hay conectores que hay que desarmar voy a probar mostrar de esta manera ahí está se desconectó flex flex de vídeo ahora sí ya está desarmado ya podemos ir para otro lado es un parte y hay otra parte acá que vamos a ver tema de cooler ahora vamos a revisar por qué cooler hace tanto ruido si es normal o no primero desconectamos conector de cooler ahí está desconectado y sacamos creo que tres tornillos que se tiene cooler de esta computadora 2 creo que queda por acá tiene que levantarse cooler está juntos está juntos con bueno está juntos con todo el sistema que cubre microprocesador y chip de vídeo ya aprovechamos limpiamos cambiamos pasta térmica sobre microprocesador acá hay números para armar después por ejemplo uno dos tres cuatro lo mismo seguimos para armar bien acá ocho viste cinco entonces cuando armamos empezamos a ajustar por números cuando desarmamos no hace falta por números desarmar puedes desarmar fácil así pero después para que queda bien ajustado armamos por números ahí está todo esto todo el sistema ahora revisamos todo el sistema como estaba limpiamos limpiamos toda la pasta vieja ponemos nueva y vemos y limpiamos y vamos a desarmar ya limpie estos puestos de una pasta térmica silicona térmica vieja lo mismo en placa madre todo estos hay que limpiar los vamos a limpiar de pasta vieja vamos a revisar digamos porque se hace ruido mira ahora en este modelo cooler se puede abrir de esta manera y acá se ve que casi la mitad casi la mitad de radiador ya empieza a taparse por eso cooler tiene que hacer más y más fuerza para empujar aire algunas veces abre si está totalmente tapado este radiador entonces si no limpias va a quemarse directamente computadora porque no va a pasar por radiador aire no va a friar todo este sistema no va a friar chips de vídeo y de esta manera se quema computadora casi completamente por eso es muy importante en pensar limpiar el radiador así va a estar mucho menos ruido de cooler porque va a tener menos potencia para empujar aire mira esto parte de esta parte ya está tapado totalmente esto estaba hasta la mitad tapado es este problema de limpieza y recalentamiento de computadoras portátiles bueno no olvidamos antes que armar usar después silicona térmica para meter a todo donde se contacta digamos sistema de frío y después armamos como desarmamos pero todo al revés no olvidamos numeritos esto que está escrito por acá para armar computadora bueno con pincel limpiamos bien viste que es ahora está todo limpio también desde adentro desde adentro donde no entra pincel con aire comprimido podemos limpiar no olvidamos también limpiar a él unos coolers que se puede desarmar esta tapita y sacarlo y limpiar bien sino con un pincel como esto que entra bien adentro no olvidamos limpiar también adentro este sistema y paletas de cooler para que también no queda con polvo pegado y hace mucho menos por eso también entramos con un pincel así largo esto ahora voy a armar chao y hasta el próximo vídeo